Otra vez, quiero bailar contigo, baby, otra vez Como si esta fuera la primera vez Déjate que no lo quiero pa' después, dale, otra vez Otra vez, quiero bailar contigo, baby, otra vez Como si esta fuera la primera vez Déjate que no lo quiero pa' después, dale, otra vez Te vi y no me la creí Algo entro de mí cuando te conocí Sonaba una de ti ni cuando llegaste a mí Haz lo que tú quieras, que yo soy tu baby, decímelo Tu boca habla bonito si se trata de amor Me baila despacito y suave como tu voz Cuando tú me besas, me explota la cabeza Decime si tú quieres lo mismo que yo Otra vez, quiero bailar contigo, baby, otra vez Como si esta fuera la primera vez Déjate que no lo quiero pa' después, dale, otra vez Otra vez, quiero bailar contigo, baby, otra vez Como si esta fuera la primera vez Déjate que no lo quiero pa' después, dale, otra vez Dale, Mati, dale, que me falta el aire Cada vez que tú y yo hacemos este baile Esta noche no se vale llegar tarde Que en la party, party, esta que arde Dale, Mati, dale, que me falta el aire Cada vez que tú y yo hacemos este baile Esta noche no se vale llegar tarde Que en la party, party, esta que arde Otra vez, quiero bailar contigo, baby, otra vez Como si esta fuera la primera vez Déjate que no lo quiero pa' después, dale, otra vez Otra vez, quiero bailar contigo, baby, otra vez Como si esta fuera la primera vez Déjate que no lo quiero pa' después, dale, otra vez Se apaga la light Y yo me quedo all night Oh, you make me feel right Déjame otro beso con ice Otra vez Quiero bailar contigo, baby, otra vez Como si esta fuera la primera vez Déjate que no lo quiero pa' después, dale, otra vez Otra vez Quiero bailar contigo, otra vez Quiero bailar contigo, otra vez Déjate que no lo quiero pa' después, dale, otra vez Déjate que no lo quiero pa' después, dale, otra vez Déjate que no lo quiero pa' después, dale, otra vez Otra vez